El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes la cordial bienvenida a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. En este 2023 les seguimos llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, el Valle, Colombia. Gracias por vernos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Hagan uso de nuestras redes sociales. Búsquenos y opine con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y vea también nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Una muy completa y moderna sala de partos fue puesta en funcionamiento e inaugurada de manera oficial al interior del Hospital Rauro de Juela Bueno. Una inversión por el orden de los 800 millones de pesos permitió la intervención de una muy importante área al interior del Hospital Rauro de Juela Bueno, recinto hospitalario que hoy cuenta con una moderna y nueva sala de partos. Esta infraestructura completamente renovada permitirá la atención de los usuarios con una moderna tecnología en equipos que garantizarán la salud de madres y neonatos de Palmira. Durante el acto oficial de apertura, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, destacó la importancia de esta nueva sala de partos al interior del Rauro de Juela Bueno. En una ciudad tan importante como Palmira, con 350 mil habitantes, pues prácticamente estaba al borde de quedarse sin sitios para que nacieran nuevos palmiranos. Y lo cierto es que esta sala del Hospital Rauro de Juela Bueno necesitaba esta inversión para quedar con la tecnología de punta, para quedar con todos los requisitos que nos exige la gobernación para la habilitación y para poder decir que es una sala digna para el nacimiento de miles de palmiranos que ahora pueden tener con toda tranquilidad a su hijo aquí, atendido por a su hijo o a su hija, por un equipo de profesionales, pero sabiendo que la infraestructura tiene los mejores equipos que no se los puede envidiar ninguna clínica privada de la ciudad o de la región. Por su parte, la secretaria de Salud de Palmira, Diana Carolina Velásquez, así como la doctora Joana Andrea García, médica del Hospital Rauro de Juela Bueno, se refirieron a la moderna infraestructura con la que cuenta esta nueva sala de partos al interior del recinto hospitalario. Estamos inaugurando la sala de partos. Teníamos una sala de partos en el Hospital Rauro de Juela Bueno. La mejoramos y adecuamos. Ahora tenemos dos salas de partos en el cual podemos atender más de 400 partos semestralmente y además con el talento humano, la tecnología, la dotación adecuada de conformidad a la normatividad vigente. Tenemos en este momento equipos de alta tecnología en cuanto a monitorización de partos, monitorización de signos vitales y tenemos una cama, digamos así, de las más modernas en cuanto a atención de partos. Es una cama que se pensó obviamente para la ciudad y para que todos tuvieran esa comodidad y esa modernización de verdad de la sala. La gerente del Hospital Rauro de Juela Bueno, Emilce Arevalo, hizo énfasis en el impacto positivo que trae para nuestra ciudad la apertura de esta nueva sala de partos al interior de la sede San Vicente. Esta es la muestra de que podemos trabajar en equipo, podemos hacer esfuerzos conjuntos porque estamos comprometidos con la salud de nuestros palmiranos. 1.200 niños al año nacerán en esta sala de partos que tiene los más altos estándares de calidad para la prestación de servicios de salud. Esta nueva sala de partos ubicada en la sede San Vicente del hospital cuenta con 10 camas de observación, una completamente nueva estación de enfermería, nueva sala de partos, áreas complementarias, integración con maternidad y redes de suministro de oxígeno, equipos que están complementados por incubadoras, camas hospitalarias, lámpara sialítica, esterilizador, monitores, entre otros. Y les informamos a todos los adultos mayores de escasos recursos en Palmira que el Centro Vida tiene cupos disponibles para todos ellos. A continuación la información respectiva. La población de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos cuentan con un espacio en Palmira diseñado para ellos que con total gratuidad ofrece diversos servicios para su bienestar. El Centro Vida permite darle bienestar a los adultos mayores que no cuentan con un acceso a atención al nivel de sus necesidades, por lo que es importante anunciar que en la actualidad hay cupos disponibles. En el Centro Vida se brindan servicios sin costo en alimentación, atención en salud, acompañamiento lúdico y pedagógico, atención psicosocial, transporte gratuito, acceso a póliza exequial y dotación. Quienes quieran ser beneficiados y obtener los servicios que ofrece el Centro Vida en Palmira, es necesario que cumplan con los siguientes requisitos. Tener 60 años o más o ser mayor de 55 años si presenta alguna discapacidad física o mental. Contar con CISBEN entre A1 a C18. No recibir ningún tipo de ingreso económico ni ser pensionado. No ser cotizante en el nivel contributivo de salud y contar con disponibilidad de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si usted es adulto mayor y cumple con los anteriores requisitos o conoce a alguien que pudiera ser beneficiado accediendo al Centro Vida, podrá comunicarse a la línea de atención 318-335-3478. Reiteramos, 318-335-3478. En la Registraría Nacional del Estado Civil hizo presencia el candidato a la Alcaldía del Municipio de Palmira, Carlos Alberto Zapata, donde presentó su documentación ante la Registradora Adriana María Reyes Guayara. Nos encontramos en la Registraduría Municipal de Palmira. Hola mi gente palmireña. Hoy te queremos presentar, sí por Palmira, por la gente, por su seguridad y prosperidad. Este es un significativo grupo de ciudadanos que hemos presentado ante la Registraduría la inscripción por firmas de quien les habla, Carlos Alberto Zapata. Con el fin de que podamos participar en las próximas elecciones del 29 de octubre de este año. Nuestra propuesta está basada en una política pública de convivencia y seguridad integral bajo un enfoque que sea netamente multidimensional, territorial, diferenciado, humanista, participativo, plurietnico, multicultural e incluyente. Respetando nuestro planeta y todo lo que tenga que ver con su biodiversidad. Nosotros queremos contar con tu apoyo, mi gente palmireña. Pero queremos que tu apoyo sea propositivo y que evite completamente la degradación y denigración y afectación del ser humano. O sea, de quienes vayan a ser nuestros contrincantes o nuestros adversarios. Tampoco queremos un apoyo con base en la lisonja. Por el contrario, queremos contar con tu apoyo permanente y constante, mi gente palmireña, a partir de la oferta, a partir de la esperanza, a partir de nuestra visión de ciudad que nos permite indiscutiblemente juntos satisfacer las necesidades que en territorio hoy en día se estén presentando. Recuerden, mi gente palmireña, que la política es la suma de las fuerzas a través de la unión de voluntades. De todos y de todas. Desde el funcionario público, el industrial, el empresario, el comerciante, el taxista, el presidente de junta, el líder comunitario, el trabajador, los jóvenes, como también los adultos mayores. Estamos absolutamente convencidos que debemos unir estas voluntades para transformar a Palmira en una ciudad empoderada, vanguardista y segura, que seamos ejemplo a nivel nacional y que marquemos la diferencia. Nosotros, en Sí por Palmira, estamos comprometidos con vos, palmirano, con la gente, por tu seguridad y convivencia, porque tengan mejores oportunidades en el campo laboral, social, cultural, recreativo, educativo, saludable y familiar. Y que esto nos permita a todos mejorar nuestra calidad de vida. Dios nos bendiga. Por Palmira, vale la pena. Varios seguidores del movimiento Sí por Palmira hicieron presencia aquí, en la Registraduría del Estado Civil, para acompañar a la inscripción al candidato Carlos Alberto Zapata. Sí, claro, es muy agradable este alegría hoy aquí en Palmira, Registraduría de Palmira, acompañando a nuestro amigo Carlos Zapata, para que sea nuestro próximo alcalde por Palmira. Desde Ciudad del Campo vamos a tener todas las fuerzas, todo el trabajo para apoyar a este gran candidato, que es el cambio verdadero por Palmira. Y desde aquí les digo a la comunidad de Ciudad del Campo que estamos y vamos a apoyar a Carlos Zapata, la persona que desde antes de ha hecho por la comunidad de Ciudad del Campo y por barrios, territorios de Palmira en general. Es una invitación abierta para las personas que quieran ser parte de este gran proyecto, de este gran equipo. Estamos con las puertas abiertas. La verdad es un proyecto muy bonito, soñamos con esa alcaldía y estamos aceptando a personas que tengan conocimiento, ya sea en algún talento, que tengan alguna formación profesional. Es un equipo que requiere de mucho, de mucho compromiso, mucho trabajo social y de verdad mucho apoyo de ustedes. Bienvenidos están, puertas abiertas para todos, los que quieran ser parte de este gran equipo y sí por Palmira, con el coronel Zapata. Están acompañando al candidato de la alcaldía, Carlos Alberto Zapata, aquí a traer los documentos a la registradora del municipio. Correctamente. Estamos acompañándolo en este proceso. Es un gran proyecto para la ciudad. Un proyecto con una política integral para todos y todos. Sí por Palmira, a todos, amigos, vecinos, familiares, los invitamos a que participen de este gran proyecto. Un proyecto de ciudad, donde todos y todas aportaremos para nuestra ciudad. Sí por Palmira, sí por el Valle. Carlos Alberto Zapata, con el poder de Dios, nuestro próximo alcalde. Que la gloria y la honra sea para él. Estamos aquí acompañándole al coronel Zapata al registro de su movimiento, de nuestro movimiento Sí por Palmira, en pro de generar una Palmira más segura, más próspera e inclusiva para todos y todas. Así que están invitados a que se... Invitados a que se unan a nuestro equipo Sí por Palmira. Sí, acompañándole en este proceso, que ha sido un proceso muy chévere, muy bonito. Lo hago no como presidente de Junta, sino como ciudadano y como persona, aspirante al Consejo por la misma lista del coronel. Aquí, gratamente acompañándole. Y ya sabemos que presentó su documentación y ya estamos en espera de los formularios para la recolección de FIMA. ¡Sí por Palmira! ¡Sí por Palmira! ¡Sí por Palmira! Un resultado muy positivo se hizo en el día de hoy aquí en la Registraría de Estado Civil, donde ya presentó toda su documentación el candidato a la alcaldía, Carlos Alberto Zapata. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. El dólar tiene una actual tendencia a la baja. Veamos el comportamiento de esta y otras divisas en los indicadores económicos del día. Veamos cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y tenga en cuenta el pico y placa que ha regresado a la ciudad de Cali con una nueva rotación. Esta es la correspondiente al día martes. Vamos llegando hacia nuestra primera pausa para comerciales. Vamos al regreso a traer más información de su interés aquí en CRC, el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. a tu alcance. Un saludo de servicios públicos. Una red de servicios públicos. Un saludo de servicios públicos. La red de servicios públicos Tox. OAY. Un saludo de Seechar. de la mañana a 3 de la tarde. La jornada continua. Palmi Moto CDA y el CDH en lo grande S.A.S. unidos por las ruedas. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Uf, cholajas en jamundí. No, ya me dio fe hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, ahora vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Estamos de regreso para que les demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La decisión de la vicefiscal Marta Jeanette Mancera, tomada el pasado viernes, enero 13 de este año, es un hierro jurídico grave y pone en riesgo el cese al fuego que está implementando el gobierno nacional con los grupos armados ilegales, dijo el congresista colombiano Alirio Uribe Muñoz. Es un error negar las 16 suspensiones de órdenes de captura de miembros representantes reconocidos por el gobierno nacional, por el presidente de la república, pertenecientes a las autodenominadas AGC y a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, ya que trae a colación normas y decretos del 2012 de fechas anteriores y no trae a colación la ley 2272 del 2022, que es la ley de paz total, que en el artículo quinto modificó el artículo octavo de la ley de orden pública y donde en el parágrafo segundo, de manera perentoria, establece la posibilidad de que se suspendan las órdenes de captura que se hayan dictado, se dicten contra miembros representantes de estas organizaciones, dejando claro que estamos hablando de dos tipos de organizaciones, a aquellas con las que se adelantan diálogos para adelantar acuerdos de paz o a aquellas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten conversaciones o se suscriban acuerdos para someterse a la justicia. Es decir, se traen normas que están derogadas expresamente por esta nueva ley en el sentido de que esta ley sí permite que todos los grupos armados puedan tener suspensiones de órdenes de captura. Esto, pues insisto, es desde mi punto de vista un hierro jurídico, e igualmente es también un riesgo para los procesos de cese al fuego. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ponente de la Ley de Paz Total agregó si le cabe razón a la Fiscalía en el sentido de que el gobierno debe hacer explícita la naturaleza o el carácter de las organizaciones con las que está adelantando estos acercamientos, es decir, si son de naturaleza política o grupos armados de alto impacto. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, desde Difundimos, Eleodoro Ortega Carvajal. La Policía Ambiental y Ecológica en el municipio viene desarrollando planes de control dirigidos a equinos carretilleros en las vías públicas del municipio, donde se intersectan los vehículos de tracción animal y se revisan de que estos animales no sean objeto de maltrato animal, verifican como que tengan las herraduras completas, de que el sistema de mantenimiento del vehículo de tracción animal esté en buenas condiciones, que el estado corporal del equino esté en buenas condiciones, que no esté en estado esquelético, que cumpla o que no tenga peladuras, que cumpla con lo establecido en la ley 1774-2016, que no tenga condiciones de maltrato. El jefe de la Policía Ambiental y Ecológica de Tuluá aclaró que en el municipio los vehículos de tracción animal están habilitados para desarrollar sus actividades laborales siempre y cuando cumplan con las medidas que exige la Secretaría de Salud. Dada la normatividad colombiana, no es un medio de transporte, como se dice, legal, pero sabiéndose que es un medio de trabajo, en el municipio es permitido, se les permite que desarrollen la actividad de trabajo, pero se deben ajustar a las normas de protección a los animales o la ley 1774-2016 y garantizar que los animales no sufran condiciones de maltrato, que no vayan a ser, ejemplo, que vayan a trabajar yeguas preñadas, animales con peladuras, sin herraduras, la carretilla en mal estado que causa sobresfuerzo al animal y esto hace que el animal se maltrate. Según la ley 1774 del 6 de enero del 2016, quien lesione a un animal puede tener una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos y si le provoca la muerte podría estar en prisión de 12 a 36 meses. Si se llega a incautar al animal en condiciones deplorables, con peladuras, heridas, esos animales se incautan, se incautan y se les hace un diagnóstico, una valoración médico-veterinaria y se ponen a disposición del inspector municipal. Si el inspector municipal valora la conducta y determina de que aparte de que hay un maltrato animal y hay un delito, le hará trámite a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía sea quien investigue esta comisión de este delito. Cuando hay un maltrato animal, la inspección de policía está facultada para imponer una multa a la persona que causa el maltrato, cuyas montos o cuantías son dependientes de la clase de comisión de maltrato. El intendente jefe hizo un llamado a la comunidad a denunciar a través de la línea 123 cualquier situación que comprometa y atente en contra de los animales. Con 50 personas lesionadas por el uso de la pólvora, cerró la vigilancia intensificada que realizó la Secretaría de Salud del Valle en 40 municipios, exceptuando los distritos especiales de Cali y Buenaventura, entre el 1 de diciembre del 2022 y el 14 de enero del 2023. En el día de ayer terminamos la vigilancia intensificada de 45 días para quemados de pólvora o lesionados por pólvora. Empezamos el 1 de diciembre y terminamos ayer 14 de enero. Tenemos 50 casos reportados en el departamento del Valle del Cauca. Los municipios con mayor número de casos son Tuloa, Palmira y Yungo. Tenemos por primera vez en 10 años un intoxicado por fósforo blanco, una niña en jamondí. Estos resultados significan que no hemos aprendido a tener festividades con la pólvora lejos. Esperemos que los resultados del 2023 sean satisfactorios. Me sorprendió a ser más o menos a las 9 de la mañana que tuve un aviso de parte de la gente de la parroquia y es que uno de las puertas, o más bien cerca de las puertas, le habían prendido fuego allí a la pared. Tal parece que fue más o menos hacia las 5 de la mañana. Hubo un testigo no de los hechos, sino del fuego que fue y apagó. No sabemos bien quién pudo haber sido el autor de este hecho. Descarto yo que haya sido un atentado directo contra la parroquia o contra la iglesia, puesto que en las parroquias aledañas no se ha presentado ningún hecho parecido. Ya hace unos meses, en la parroquia de Santo Domingo, alguien había pasado y había hecho un graffiti. Es un habitante de calle, reconocido. No puedo decir que sea la misma persona la que haya hecho esto el día de ayer. Bueno, frente a esta situación, ¿ustedes ya han solicitado cámaras de seguridad para verificar, para tratar de darle claridad a la situación? Hemos pedido que nos permitan ver las cámaras de seguridad. Nos han dicho que hay que hacer un derecho de petición ya el día de mañana. Si Dios no dispone de otra cosa, enviaremos este derecho de petición para ver el reporte de las cámaras. ¿Cuál es el mensaje frente a estos hechos? Bueno, pues, en primer lugar, yo le pediría a las autoridades competentes que estuviesen alertas, porque no se trata de una iglesia católica, se trata de un patrimonio cultural de la ciudad, que haya vigilancia. En segundo lugar, pues ojalá se pueda esclarecer este hecho, saber quién lo ha hecho, porque también ha afectado a una gran parte de la comunidad bugueña, una comunidad cristiana católica bugueña. Entonces, también estas personas necesitan saber qué es lo que ha pasado. Bueno, no sé si hace menos de un año le han hecho enlucimiento, pintura a la iglesia. Padre, ¿qué ha pasado ahora? No, hace más tiempo le han hecho enlucimiento y la pintura de la parte externa. Espero que de la oficina de la Secretaría de Cultura me indiquen cómo proceder en esa parte del arreglo de esta pared de la pared. Nos acercamos a nuestra siguiente pausa. Al regreso a la parte final de esta emisión de hoy martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo, entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Y se de Ayano Grande, S.A.S. se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiranos. Contactos 315-617-0017. Y al 317-517-1468. Palmimotos en la carrera 28, número 3558. Frente a la panadería, el Realpe. Y C de Ayano Grande, S.A.S. Carrera 33, A, número 3145. Diagonal, la Yamaha, la estación Ferrocarril. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Formada continua. Palmimotos, C de Ayano Grande, S.A.S. Unidos por las ruedas. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades. A través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos, de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad, ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. TodoMED Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo, en el Valle Encontrado, lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso, y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré, qué rico ir a comer fritanguita a río frío, gelatinas en Andalucía, uf, choladas en jamundí, no, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido, son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es buena. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira que en este año 2023 le sigue llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle, Colombia. Recuerde que puede contactarse con nosotros y expresarnos cualquier duda e inquietud haciendo uso de nuestras redes sociales. Búsquenos y opine con el arroba CNC, Palmira en Facebook y en Instagram y vea también nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. Ustedes sigan aquí en Sintonía porque a continuación estará con ustedes nuestro director Diego Fernando Ramos, su mesa de trabajo con un invitado en un tema de interés en Sin Tantos Cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.